Buenas tardes a todos, mi nombre es Nicolás Rondán, trabajo en la Universidad de Montevideo como profesor en el área de Computer Vision. Hoy les voy a presentar un paper que se llama Self-Checkout System Prototype for Point of Sale Using New Azure Information with Deep Neural Networks. Un título un poco largo, pero le voy a explicar de qué se trata. Este paper lo escribimos en conjunto con Jimena Fernández, Nicolás Ferro, Romina Salveraño, Mariana Eugenia Rodríguez, Rafael Sotelo, que está por acá en el chat. Y yo, es un paper que sale como producto de la antecedida de algunos alumnos de la universidad, que son los primeros cuatro autores. Y también es un proyecto de investigación que se hizo en conjunto con una empresa en medio local, que se llama Geocom, en parte financiado con un fondo de la Agencia Nacional de Investigación, y se hizo en un grupo de investigación de la Universidad de Montevideo. Perdón, Nicolás, te animás a poner en modo presentación el PPT, o al menos estamos viendo, se ve la otra pantalla. Gracias, gracias por avisar. Pensé que estaba presentando todo el PPT. No pasa nada, dale. Genial. Bien, objetivos. ¿Qué es lo que se hizo en este proyecto de investigación y qué es lo que se ve reflejado en este paper? Lo que nosotros nos planteamos como objetivo fue desarrollar un prototipo industrial de un mostrador de self-checkout, pero basado en reconocimiento de imágenes. En general, los sistemas de self-checkout de hoy en día hacen verificación de los productos basándose en el peso de los productos. La idea era usar técnicas de reconocimiento de imágenes para resolver algunos de los problemas encontrados en los mostradores de self-checkout, basados en peso, validar esta solución en un set acotado de productos, y crear un sistema de hardware y software que pueda conectarse de manera simple en un sistema de supermercados ya existente. Para validar esto, fue interesante trabajar con una empresa en medio local que tiene soluciones instaladas en supermercados. Entonces, resumiendo el objetivo, es tratar de mejorar los problemas o de poder suplantar los sistemas de self-checkout tradicionales, en los cuales uno escanea el producto y se verifica qué producto es el que el condonador se lleva a la casa a través del peso del producto, con un sistema que puedas hacer algo similar con reconocimiento de imágenes, que es el sistema que se ve en la derecha. ¿De dónde sale la necesidad de este proyecto o la necesidad de resolver el problema de validación de productos con reconocimiento de imágenes? Por un lado, sale de una necesidad planteada por una empresa del medio que tiene una solución de check-out basada en peso, y por otro lado, de que estas soluciones basadas en verificación por peso tienen algunos defectos, como que es posible escanear un producto y llevarse otro de mayor costo, pero igual peso. Y por otro lado, el peso tiene algunas inestabilidades que generan alarmas bastante recurrentes, donde tiene que intervenir un supervisor humano, agregar integridad al sistema utilizando reconocimiento de imágenes, es de valor para el sistema. Entonces, la necesidad viene por ese lado, de que los sistemas actores tienen algunos defectos, y que utilizar reconocimiento de imágenes puede ayudar a mejorar la integridad del sistema, reportando menos alarmas. Por otro lado, también les voy a escribir el alcance de lo que hicimos nosotros en este prototipo, porque un superbacado habitual puede tener más de 25.000 productos en su inventario, y crear un prototipo de poder trabajar con 25.000 productos es un proyecto de investigación bastante largo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue tratar de limitar el problema y darle un alcance restringido que nos permite armar un prototipo viable. Para ello, lo que hicimos fue desarrollar un sistema que hace verificación de productos, no hace reconocimiento y detección de los productos para reconocer qué producto es instantáneamente, sino que el usuario tiene que escanear el producto y el sistema se encarga de verificar si el producto que escanea es o no el que el usuario se lleva a la casa. Esto lo menciono porque hay soluciones que hacen todo automáticamente, o se dan cuenta qué producto es el que el usuario está tomando, o en un cajero, digamos, es el checkout, permiten simplemente con que el usuario apoye el producto, saber qué producto es, agregarlo a la compra y verificarlo. Lo que hicimos también fue entrenar para los distintos productos un modelo de clasificación para cada producto, verificar qué producto escaneado sea que el cliente se lleve a la casa utilizando imagen del producto y validar este sistema en un set acotado de 10 productos. Lo que voy a pasar a hacer es una descripción del prototipo. El prototipo cuenta con, como ven ustedes, una cabina de imágenes, que es lo que en esta imagen se ve representado en un fotobús. Cuenta con tres cámaras, donde se toman tres imágenes del producto desde tres perspectivas distintas, una cinta transportadora, que es en la que el usuario coloca el producto, y la cinta transportadora lo lleva dentro de la cabina de imágenes, y un tablet o una pantalla que hace Frontend, donde el usuario puede cañar el código de garras del producto y, digamos, introducirlo en la compra. Por otro lado, este sistema cuenta con un servidor de inferencia, donde se corren los modelos de clasificación, y, por otro lado, el sistema a través de Frontend se conecta a los servidores de retail, de un supermercado existente, donde a través de servicios web puede consultar el inventario del producto, registrar compras, validar las compras, ese tipo de cosas. ¿Por qué decimos que es fácil de integrar? De nuestro lado, o en este editor mencionamos que es fácil de integrar, porque tal prototipo tiene todo lo que tiene que ver con el sistema de verificación dentro o acotado a un sistema que nosotros desarrollamos, y después se conecta solamente para registrar compras en el servidor de un supermercado y consultar las bases de datos del supermercado. Como les mencionaba antes, entonces, el sistema se conecta a través de servicios web a un servidor de productos de supermercados existentes, permite guardar imágenes de los productos escaneados, que esto nos va a servir a nosotros para entrenar nuevos modelos a medida que se vayan registrando nuevos productos en el sistema, porque si la solución se desarrolló para funcionar con 10 productos, permite ir registrando los productos a medida que se van comprando por los clientes, y una vez que hay suficientes imágenes, se pueden entrenar nuevos modelos para validar productos que no estaban inicialmente en nuestra base de datos de productos a verificar. El sistema permite la interacción con un supervisor autorizado, como es el caso de cualquier terminal desde el checkout en el supermercado, donde si hay un error, se llama un supervisor, y permite verificar que el producto escaneado, si está dentro de los productos objetivos que nosotros entrenamos, sea efectivamente el que el usuario se lleva a la casa. ¿Cómo es el funcionamiento del sistema? ¿Cómo es el flujo habitual de una compra en este sistema? El sistema básicamente comienza con el usuario escaneando un producto en la pantalla del frontend, que vimos en el tablet, después al final de la presentación les voy a mostrar algunos videos de cómo funciona el sistema. El sistema, el usuario escanea el producto, lo apoya sobre la cinta transportadora, este producto se lleva adentro de la cabina de imágenes, donde se toman tres imágenes del producto. Si existe un modelo entrenado para este producto, se evalúan las imágenes, o sea, se hace una inferencia de estas tres imágenes en un modelo de reconocimiento de imágenes. Si no existe un modelo, se guardan las imágenes que van a ser después luego utilizadas para entrenar nuevos modelos. Y si se toman tres imágenes del producto, si dos de las tres imágenes se valían correctamente, entonces se verifica la compra y no hay ningún problema y se agrega la compra al carrito. Si no es el caso, si no se verifican dos de tres imágenes, se llama un supervisor y el supervisor humano se encarga de validar el producto. Y así sucesivamente con todos los productos que se vayan agregando a la compra. Esto en cuanto al funcionamiento de este prototipo que desarrollamos. Por otro lado, ahora les voy a hablar un poco de cómo se hizo el reconocimiento de imágenes, qué datos se usaron, cómo se entrenó y qué resultados obtuvimos. Para trabajar en este prototipo decimos trabajar con un conjunto agotado de 10 productos. Lo que hicimos fue tratar de tener algunas condiciones y los productos que nos permitan validar algunos cuestionamientos, es decir, tomamos productos similares como es un paquete de arroz, un paquete de pasta que tienen packaging similares, paquetes de galletas que también tengan, que sean visualmente similares y tomamos algunas botellas que si bien en color no son visualmente similares, en forma sí lo son y tratar de validar que nuestros modelos sean robustos a este tipo de cuestiones similares de color o similares de forma. Estos son los 10 productos asociados que utilizamos para entrenar. Un paquete de arroz, pasta, galletas, galletas dulces, sal, refrescos, latas y cajas. Uno de los cuestionamientos que decimos es que en realidad al sistema tener que funcionar con muchos productos, hay que tener algunos modelos de clasificación que sean livianos, optamos por utilizar redes neuronales lightweight que son desarrolladas para trabajar en dispositivos móviles y entrenar. Entrenar no, tomamos un backbone pre-entrenado de un modelo que se llama Moinet, diseñado para dispositivos móviles y lo usamos como extractor de características para poder extraer características de las imágenes de los productos y poder clasificarlas luego de este vector de características poder entrenar un clasificador que nos permite distinguir si se trata del producto en cuestión o no. Entonces, tomamos esta red como base y le agregamos algunas capas en la parte superior que es la que nosotros efectivamente entrenamos en este modelo y usamos esta arquitectura para clasificar las imágenes de entrada. A modo de ejemplo, las capas que agregamos para los clasificadores no son nada extraño, agregamos algunas capas de pooling, capas densas y regularización a través de dropout para poder generar un modelo liviano que nos permita clasificar si se trata de un producto o no. Lo otro que hicimos fue entrenar un modelo para cada producto ahora hay que comentar qué datos usamos y qué técnicas de entrenamiento usamos para evaluar si el producto que estamos viendo se corresponde o no con el producto escaneado. Regularizamos el entrenamiento usando dropout y data augmentation. Data augmentation hicimos transformaciones geométricas simplemente sobre la imagen y algunas cuestiones como esquemas hechos a medida para que los modelos entrenan mejor y la función de pérdida que usamos es un binary cross-entropy clásico para entrenar modelos de clasificación. Lo otro que hicimos fue generar 10 data sets de imágenes para cada uno de los productos. Se tomaron 500 imágenes dentro de la misma cabina de imágenes que nosotros teníamos para respetar el hecho de que las imágenes de entrenamiento vengan de la misma distribución de las imágenes en las que se va a testear. Entonces, si se va a testear dentro de este espacio controlado que nos permite tomar imágenes controladas de los productos entenderemos nuestro clasificador usando imágenes similares. Por lo tanto, tomamos 500 imágenes de cada producto y luego, usando técnicas de data augmentation, generamos data sets balanceados con 5.000 imágenes positivas y 5.000 imágenes negativas. A modo de ejemplo, podemos hacer un data set con 5.000 imágenes de paquetes de arroz de la misma marca contra 5.000 imágenes del resto de los productos y con esto entra nuestro clasificador. Este es un ejemplo de los datos utilizados, pistas de los mismos paquetes desde distintas perspectivas. Estos son los resultados finales que nosotros obtuvimos de clasificación. Tenemos, lo que nosotros hicimos fue medir el precision y el recall. En particular, queremos que el recall sea, digamos, la métrica a mirar en el sentido que a nosotros nos interesa que la, que podamos reconocer, digamos, cuando, cuando, o sea, lo que queremos evitar es que un usuario se lleve un producto que no es, por lo tanto, nos interesa validar correctamente o reconocer correctamente siempre que el producto que tenemos nosotros es el que el usuario se lleva de casa. Y estos resultados, en realidad, nosotros los reportamos sobre un set de testing de imágenes, o sea, que es la performance de nuestro clasificador sobre una sola imagen. La realidad es que en el, en el, en el, en el prototipo final se utilizan tres imágenes para validar un solo producto y habría que construir un dataset con tres imágenes por producto para validar estas mismas métricas en ese contexto. El proceso de clasificación es simple. En la imagen anterior podemos ver que en la mayoría de los casos las métricas de precision están por arriba del 96, 97% y las métricas de recall están por arriba del 95%, salvo en el caso de las imágenes de pepitos que andan cerca del 79, 80%. El proceso de clasificación es simple, se toman tres imágenes del producto, se evalúan las tres imágenes, si al menos dos imágenes son validas correctamente el producto se verifica correctamente y si dos imágenes no se clasifican positivamente se reporta un error y se llama supervisor humano y si no existe un modelo asignado al producto se valía el producto como correcto y se guardan las imágenes hasta llegar al número necesario de imágenes que nos permitan entrenar un modelo para validar el producto en cuestión. Lo que les puedo mostrar son algunos videos del prototipo funcionando. En este caso vamos a ver el caso de uso donde se escalea un producto y efectivamente ese es el producto que se ingresa en la cinta transportadora. Ahí se valió correctamente el producto no hubo ningún error y en este caso va a ocurrir un error digamos al ingresar el producto pero si vamos un poco más adelante se ingresa el producto y se valía correctamente de nuevo lo que les puedo mostrar también son algunos casos de uso donde se escanea un producto y se ingresa otro y el sistema es capaz de reconocer este caso no es el mismo que fue escaneado. Así que por ese lado podemos ver algunos videos del prototipo funcionando y por otro lado comentarles digamos que este es un producto que se desarrolló se valió con una empresa que tiene productos en checkout lo que sí encontramos es que tiene algunas limitaciones el prototipo es que algunos productos intrínsecamente se venden al peso carnes vegetales y en realidad se puede validar que sea el mismo producto con imágenes pero no que sea el peso correcto por lo tanto habría que combinar una solución de peso con imágenes para tener un prototipo que sea lo más robusto posible y por otro lado que usar un modelo para cada producto no es escalable a la cantidad de productos que hay en inventario de supermercados y que en realidad utilizar una solución que utilice un único modelo o algunos modelos en cascada algunos modelos de clasificación en cascada sería más deseable. Eso es todo muchas gracias las conclusiones del sistema fue que desarrollamos un prototipo que funciona que permite verificar productos en el supermercado con procesamiento de imágenes tenemos valores de precision del 95% y el recall mayor es el 79% para todos los productos y el sistema se construyó y se programó en conjunto con una empresa que trabaja en puntos de retail como supermercados y pudimos conectarnos a hacer supermercados existentes Muy bien muchas gracias Nicolás De nada Estamos casi en la hora ya de la sesión Sí, estamos justos Estamos justos No sé si alguien quiere hacer alguna preguntita si no los liberamos para ir a la otra a la otra sesión De nada Nicolás muchas gracias estuvo muy interesante De nada un gusto Hasta luego Bueno, hasta luego es a todos Muchas gracias Gracias